Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a realizar el siguiente ejercicio que es trabajar con abatimientos. Aquí bajé una figura de internet que es bastante sencilla y la idea es poder crear la vista de alzado, la vista de planta y el perfil izquierdo. Entonces lo primero hay que saber cuál es la vista principal. En este caso yo le voy a dibujar una flecha de aquí que indica que es la vista principal o de alzado. Entonces deberíamos dibujar una figura que tiene 110 de largo, altura 60, y después dibujar todo este cilindro que está acá, que tiene una perforación se supone. Segundo, nos dice si esta perforación es pasante, o sea, llega hasta abajo, seguramente llega hasta esta base. Entonces vamos a trabajar con ese supuesto. Entonces lo primero, vamos a trazar una línea 110 con una altura 60, vamos a hacer un rectángulo. Voy a trabajar con líneas auxiliares para facilitar la tarea. Entonces me voy a ubicar acá arriba, mi cuadra ubicada justo con el marco. Voy a ocupar el lápiz rojo. Yo ahí trazo una línea. Entonces ahora vamos a trazar el 60 milímetros. Todas las dimisiones están en milímetros. Entonces vamos a trazar el 60 milímetros. Esta hace una línea ya, digamos, que ya se puede marcar, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos 60. Y tenemos otro 60, que sería, ¿no es cierto? Eso o eso. Después tenemos 110. Entonces, lo voy a ubicar con esta escuadra acá. Bien derechito ahí. Lo ubico al final de los 60. Y voy a tirar una línea, ¿no es cierto? Auxiliar. Y también vamos a tirar otra línea acá. Así. Entonces aquí tengo 60. Ahora tengo que ubicar los 110 milímetros. Entonces me ubico ahí donde está el triángulo, ¿no es cierto? Y llevo acá los 110. Ahí. Entonces ahora vamos a hacer esa línea. Nuevamente con esta, uno podría ubicar esta escuadra de 45. Me ubico la línea y genero la proyección necesaria que es esta. Ahora voy a tirar una línea prolongada acá abajo. No importa que me pases, es para ejemplificar solamente. Y ahora tiro un espesor de 15 a ambos lados. Entonces vamos a marcar 15 milímetros acá. Ahí tengo mi 15 y acá vamos a hacer lo mismo, ya que es una figura simétrica. A ambos lados es igual. Entonces 15. Ahora los 15 yo voy a tirar, estamos acá, ¿no es cierto? Vamos a tirar estas líneas que se van a proyectar hacia abajo para poder hacer después la planta. Entonces, no voy a ubicar, ocupemos la regla. A ver si tengo espacio acá. Ahí están los 15, voy a hacer una pequeña marca, una muesca ahí, para que se note. ¿Cierto? Ahí tengo mi 15. ¿Ok? Voy a marcar con el lápiz rojo. Ahí voy a, ahí tengo la primera marca, se fijan, ahí está la primera marca. Entonces voy a proyectar acá. Sujeto la regla y proyecto. Ahora, ¿qué altura tiene esto? Se fijan aquí, no aparece esta línea de altura, pero se saca por construcción. O sea, estos 10, va a definir, ¿no es cierto? Donde se corta. Entonces, acá tenemos que marcar 10 milímetros. Donde tengo el triángulo, acá 10. Ahí tengo mi 10. Regla al borde de la arista. Y yo tengo que hacer esto. Ahí. Voy a proyectarme para acá también. Y acá marco, ¿no es cierto? Estas uniones aquí. Y hago lo mismo acá. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento, constructivamente, es esto, esta C, digamos, que está hacia arriba. Ahora, aquí, como pueden ver, tiene una perforación que es de media circunferencia, que tiene rayos 15. Entonces, yo tengo que marcar 15 acá. Ahí están mis 15. ¿Cierto? Y también lo voy a marcar este otro lado. Entonces, del triangulito que tengo acá, marco 15. Ahora, esas marcas que estoy haciendo, y si bien yo las voy a proyectar nuevamente con mi lápiz rojo, indican que las voy a dejar segmentadas. O sea, puede ser esto yo ahora. Pero, justo acá, lo vamos a hacer con líneas segmentadas. ¿Por qué? Porque es la proyección de la tangencial, ¿no es cierto? De la media circunferencia que nosotros nos vemos. Por eso se dibuja con estas líneas segmentadas. Entonces, ahora, tenemos un cilindro de 40, ¿no es cierto? Dice el radio 18, perforación interna 20. Vamos a hacer acá, a los 55 milímetros, una línea de centro. Ahí está mi marca de centro, justo ahí. Vamos a proyectar hacia abajo. Me voy a ubicar de nuevo con la regla. Para que me quede derecho esto. Ahí está, derecho. Y voy a proyectar esto. Ahora, esta línea, que es roja, yo la voy a trazar ahora. Pero va a ser línea, punto, línea, punto. Que significa que es una marca de centro o de eje. Quiere decir que ambos lados son iguales. Ahí está. Entonces, ahora, que tengo radio 18. Vengo aquí a la mitad. Marco los 18. Marco 18. Y tiene altura 40. Entonces, voy a marcar aquí. Vamos a previscar nuevamente. Este tiene altura 40. Ahí están los 40. Daríamos por acá arriba. Y acá hago lo mismo. Cerramos este cilindro acá arriba. Que se ve como un rectángulo. Pero recuerden que se está proyectando ortogonalmente. Y tenemos que hacer una línea. Que tiene un diámetro de 20. Entonces, tenemos que marcar del changulito aquí. 10. Y 10. Ahora, esa marca que tengo acá. Yo la voy a proyectar acá abajo. Yo me estoy llegando por esta línea. Y así mismo, esta línea que estoy marcando. Que es una pura línea de segmento. Indica la perforación que no es pasante. O sea, llega hasta esta superficie. Si pasase, diría que una información técnica. Perforación de diámetro 20. Pasante o que se vería en el dibujo. Pero no es el caso. Entonces, acá hacemos nuevamente lo mismo. Ahí está bien. Entonces, ahora. Tengo que dibujar la planta. La planta es un 50 por 110. Entonces. Yo voy a tratar aquí. Aquí tengo. 50. Ahí. Ahí está el changulo. Me ubico. Esta línea la voy a conseguir con la de eje. Para aquí. Paralela. Aquí tiro una línea que es concreta. O sea, marcada. A eso me refiero. Ya se encuentra hasta acá abajo. Y hago lo mismo. Entonces. Hago exactamente lo mismo. Lo que tengo acá es lo siguiente. ¿Qué estoy haciendo? Estoy viendo la figura desde arriba. Desde acá. Estoy viendo la planta. Estoy dibujando la planta, de hecho. Entonces. Marcamos acá. Marcamos esto. Lo que sería esa proyección hacia abajo. Y acá igual. Y acá tenemos el ancho. Que son 50. Vamos a buscar la mitad. 25. Ahí está la mitad. Y voy a hacer una línea de simetría. Entonces. Raya. Punto. Raya. Punto. Eso quiere decir que la pieza vista de planta. También es simétrica. Eso está indicando. Y acá también podríamos complementar esto. Pero acá vamos a hacer. Raya. Punto. Raya. Punto. Raya. Ok. Aquí tenemos. Este ranurado. O perforación. Radio 15. Entonces acá yo también tengo que. Sacar. El radio 15. Entonces. Ubico aquí en el triángulo. Marcamos. 15 ahí. 15 acá. Y como yo lo estoy viendo desde arriba. ¿No es cierto? Esta línea es marcada. Y también hago hacia arriba lo mismo. Desde donde dejé la marca. Ahí aproximadamente. Marco. Y marco. Si lo estamos viendo arriba. Nos falta esa perforación. Entonces tenemos que tener un rayo de 18. Yo tengo acá una plantilla. Entonces vamos a ubicar si tenemos. Radio 38. 38 no me da. Porque tengo 35. Vamos a jugar el compad entonces. Entonces el compad lo que podríamos hacer es lo siguiente. Me ubico acá. Copio. Esa distancia. Y la imprimo acá. Entonces ya con esto. Vamos diciendo que vemos obviamente ese cilindro desde arriba. Ahora tenemos que hacer lo mismo acá. Y acá tenemos. Tenemos un diámetro 20. Para que tenga la plantilla aquí. Aquí está el 20. Entonces cuando ocuparon estas plantillas. Siempre todas estas plantillas tienen. Una marca aquí. Que indican los cuadrantes. O los ejes. Entonces yo me ubico justo ahí. Y marco la circunferencia. Ahora. Tenemos que hacer. La vista. Desde acá ahora. Que el perfil. Que se mira. Que el perfil izquierdo. Se mira de la izquierda. Pero se dibuja a la derecha. Se dibuja acá. Entonces. Hay varias formas de hacerlo. Hay gente que. Tiene una diagonal. A 45. Y proyecta. No es cierto. Con línea. Pero también se puede usar el compás. Entonces. Vamos a proyectar estas líneas que tengo acá. Esta línea roja. Ahí. A modo de ejemplo. Y yo voy a proyectar. Ese ancho. Vamos a proyectar justo acá. Que queda a la misma distancia de ahí. Entonces. Como se hace. Me ubico justo en el vértice. Que está ahí. Ese vértice. Y tomo la mía del compás hasta acá. Y la proyecto hacia ahí. Hasta ahí. Esta línea no tiene que ser muy marcada. Solamente es una línea de proyección. Y después vamos a proyectar el ancho. Eso. Y vamos a proyectar la línea de centro. Y en realidad podríamos proyectar todas las líneas. Entonces vamos a hacer el trabajo. Esta línea de centro ahí. Línea. Punto. Línea. Punto. Para hacer que la línea de eje. Esa proyección es la que tengo acá. Vamos aquí a marcar con una línea. Concreta. Después la altura es esa proyección. Vamos a escupar la regla para proyectarnos. Ahí tengo los extremos. Entonces. Tengo que hacer esto ahora. Para este otro lado. Y vamos hasta arriba ahí. ¿Cierto? Y esto de acá. Eso es lo que tenemos. ¿Cuál es el ancho? ¿No es cierto? Es este ancho. El que está ahí. Es ese. Y también podríamos usar esto. Lo vamos a hacer. Lo demore un poquitito. Pero igual sirve para comprender. Como es el abatimiento. Entonces. Ahí. Finamente. Finamente. Y proyectamos arriba. ¿Cierto? ¿Qué estamos haciendo? Estamos proyectando estas líneas. Para saber dónde está el encuentro. Aunque. Hice un trabajo de más. Bastaría. Bastaría con sacar. ¿No es cierto? Esta línea de eje acá. Se la podemos sacar así. Entonces. Línea. Punto. Línea. Punto. Punto. Línea. Eso. Y acá. ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que. Copiar. ¿No es cierto? Tenemos que copiar. Pero esto. O lo podríamos prolongar también. Vamos a copiar acá mejor. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer este dibujo. La media circunferencia. Ubicamos acá. Y dibujamos también. La media circunferencia. Ahí está. Y acá tenemos que cerrar estas secciones. Y tenemos que prolongar esto. El cilindro. Este cilindro. Lo vemos para acá. ¿No es cierto? Y el cilindro tiene. ¿No es cierto? Un diámetro. Un rayo de 18. Entonces. ¿Qué podría hacer yo? Podría hacer lo siguiente. Podría. Prolongar ahí. Prolongar acá. Vamos a mover nuevamente nuestro compás. Vamos a. Finalmente ahí. Y acá. Hacemos lo mismo. ¿Cierto? Entonces. Este arco. Lo prolongo hasta esta magnitud. Entonces. Estamos haciendo lo siguiente. Entonces. Esta línea. O ese punto. Perdón. Lo voy a marcar suavemente. Después lo podríamos remarcar. Incluso lo voy a extender. No estamos haciendo un plano de reproducción. Si no estamos. Estamos. Entendiendo. Que es lo que es un abatimiento. El tipo. Europeo. Entonces ahora. ¿Qué pasa? Este. Este. Este arista. Se ve acá. Y se va a ver punteada. ¿Se fijan? Entonces. Aquí. Esto es punteado. Porque no se ve. Incluso nuestro cilindro. También es punteado. Porque no se ve. Lo tapa la estructura misma. Rematamos la parte superior. Pero. Nos falta. Esta. ¿No es cierto? Esta prolongación. Que son. En este caso. ¿No es cierto? Diámetro 20. Entonces. ¿Qué hacemos? Me ubico acá al centro. Hago una marca. Ahí. Hago otra marca acá. Y también. ¿Cierto? Hago esta línea segmentada. Porque esa perforación. En ese cilindro. No se ve. Y llega. Se aumenta hasta ahí. Si pasase. Debería estar hasta acá. Pero no es el caso. No le informa el plano. Ni el dibujo que tenemos. Entonces. Acá. Ya aquí. Estaríamos terminando. Ahí estaría. Nuestro. Nuestro abatimiento. ¿No es cierto? Entonces. Tenemos. La vista de alzado. La vista de planta. ¿No es cierto? Y la vista de perfil izquierdo. Que se dibuja a la derecha. Pero se mira desde acá. Bueno. Y eso sería todo. Por ahora. Lo referente a un abatimiento. De tipo. Europeo. Voy a marcar aquí. Un poquito más esto. Para que se note. Ahí sí. Bueno. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su. Atención. Un poco más. Un poco más.